En el video de hoy quiero hablarles de dos gemas muy importantes que se están empezando a posicionar dentro de SaucerSwap y que pues los invito a que todos saquen la lupa para revisarlo y mirarlo a fondo son dos proyectos que tienen muchísimo valor y tienen un potencial de crecimiento enorme tanto como el token nativo de SaucerSwap sin más preámbulos y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese firulike que tanto me sirve para que la comunidad pueda seguir creciendo y sin más preámbulos antes de ver estas imágenes espectaculares que un suscriptor del canal llamado Nacho nos comparte muchas gracias Nacho por compartir estas excelentes imágenes de SaucerSwap un abrazo y entremos en materia entonces dentro de SaucerSwap tenemos las pools de liquidez si entramos en Liquidity vamos a empezar a ver y si miramos con lupa y un poco más a fondo vamos a encontrar algunas pools nuevas que empiezan a causar sensación porque se mueven mucho como esta de Dowoo contra HBAR ha pagado 2.096 dólares en FIS en las últimas 24 horas con un volumen de 2 millones de dólares y aquí empezamos a ver otras como Kona que mueve 7.900 dólares en una semana este es un volumen de una semana pero empecemos a mirarlos a fondo para poder entender de qué van estos proyectos para qué sirven qué es lo que tienen por detrás y por qué pueden ser dos gemas dentro de SaucerSwap entonces lo primero que yo siempre los invito a hacer es indagar de qué van estos proyectos y la mejor forma en que lo pueden hacer es utilizando una inteligencia artificial como Gemini aquí lo que dice es preguntarle qué es Kona y por qué debería prestarle yo atención y nos dice que Kona es un token nativo dentro del ecosistema de SaucerSwap que opera en la red de heredera Hashgraph y se utiliza para gobernanza pago de incentivos y pago de tarifas entonces es un token de utilidad que va a tener una gran demanda un gran uso por lo tanto va a empezar a crecer si vemos dentro de la gobernanza los poseedores de Kona pueden participar en la gobernanza del protocolo SaucerSwap votando sobre propuestas para mejorar el ecosistema en los incentivos los proveedores de liquidez depositan Kona en pools de SaucerSwap y las tarifas Kona se puede utilizar para pagar tarifas de intercambio en SaucerSwap no sólo como el token nativo del SaucerSwap sino con Kona entonces va a tener una muy buena utilidad y nos da el enlace de GeckoTerminal para entrar y mirar porque Kona está empezando a moverse y el movimiento que ha tenido en los últimos días aquí lo podemos ver en una temporalidad de una hora vemos que está en una gran turbulencia pero sus cifras empiezan a subir entonces nos están marcando que al ser un token de gobernanza de utilidad y para pagar tarifas tiene una gran usabilidad por lo tanto ha subido un 12% en un día mire entonces esta información es clave para que usted empiece a revisarla con calma recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión ninguna señal de compra o de venta simplemente yo lo que hago es compartir con ustedes la información de valor que voy captando que voy recuperando miren lo que ha subido en apenas desde el 17 de febrero a hoy ha subido un 10.151% 10.151% es una barbaridad y entonces podemos ver los fundamentales de Kona esto no es Kona perdón las redes sociales Kona sacó una campaña de participación para los que son diseñadores gráficos o les gusta crear contenido gráfico si siguen este tweet y crean una imagen y etiquetan a tres amigos y etiquetan a Kona y Rise and Grind con las imágenes que creen pues están participando en esta campaña entonces Kona aún no tiene sitio web si uno entra al sitio web que está titulado como Kona pues va a ver que no hay nada el sitio web todavía no está perdón este es el sitio el sitio web todavía no está a funcionar y el segundo token al que yo me quiero referir es el token de Dobu si entramos a una inteligencia artificial y le preguntamos que es Dobu pues nos va a decir que es un proyecto innovador que busca combatir el cambio climático mediante la creación de un ecosistema digital que incentiva la captura y almacenamiento de carbono que está basado en la red de DeraHashGraph en la plataforma blockchain de alta velocidad y seguridad aquí nos dice cómo funciona pues tiene la forma de que los participantes del ecosistema capturen carbono a través de diversos métodos como la reforestación la agricultura regenerativa y la captura directa del aire también permite tokenizar nos permite tokenizar todo lo que tiene que ver con esta captura de carbono a través de los tokens Dobus nos permite hacer un comercio de intercambio de los tokens Dobus y financiar proyectos de cambio que contrarresten el cambio climático con los tokens Dobus entonces vemos que es una solución escalable con gran potencial con transparencia e inmutabilidad con incentivos económicos y con una comunidad que está empezando a dar a conocer este token de manera brutal porque pues es un proyecto que va en medio con el tema ambiental con el tema del cuidado del planeta y con el tema de un futuro sostenible entonces eso es una combinación muy poderosa es una narrativa muy poderosa que hace que Dobus sea bastante especial porque combina tecnologías únicas se enfoca en la comunidad y está generando un impacto social y ambiental son pocos los sitios que hacen esto y nos da el sitio web que es este con el cual podemos acceder a Adobe y en la anterior señal que veíamos nos da un sitio web pero ese sitio web está fuera de línea por eso no se los pude mostrar porque no hay sitio web en este momento solo está la página en Twitter que ustedes la pueden seguir en la cual ustedes pues vieron la campaña aquí de Kona entonces cuando vamos al sitio web de Dobu pues vemos que es un sitio es un portal que está creado en pro del desarrollo sostenible del cuidado del medio ambiente del planeta y del manejo de servicios a escala a escala mundial de impacto sobre el clima estos créditos ecológicos de alta calidad son difíciles de encontrar son pocos los proyectos que tienen esta orientación y es por eso que Dobu es un kit de herramientas diseñado para la escala y la simplicidad en respuesta a la demanda mundial de suministro robusto y transparente de créditos verdes de compensación a inserción más allá del servicio gestionado de Dobus permitirá a su organización reducir el costo y el tiempo prohibitivos para implementar su propia solución para administrar sus iniciativas de sostenibilidad existe algo a nivel corporativo que es la responsabilidad social y empresarial a muchas empresas les va a interesar participar o financiar proyectos con Dobu para compensar ese tema de responsabilidad social y empresarial al cual las empresas tienen que someterse y cumplir demostrar que están trabajando en este punto de tal manera que les permita demostrar que son empresas socialmente comprometidas con el medio ambiente con el cuidado del medio ambiente y que están haciendo algo para que esta categoría prospere y pueda seguir creciendo entonces aquí vemos el roadmap que tienen Dobu y los proyectos que están organizando como agricultura sostenible como proyectos ecológicos para la generación de automatizada de propuestas que permiten llevarse a cabo y entonces es como un semillero en el cual las personas que tienen ideas con las cuales se puede contrarrestar el cambio climático van a recibir aquí apoyos van a recibir ayudas van a recibir todo lo que es el direccionamiento la estructuración del proyecto los pueden llevar a buen término esa idea o esa esa genialidad con la cual se pueda contrarrestar el cambio climático entonces ya dentro de SaucerSwap vemos que tenemos varias pools yo lo que hice fue empezar a explorarlas y vemos acá si usted entra y coloca Dobu va a encontrar las pools que en este momento nos ofrece SaucerSwap con enfrentando a Dobu con HBAR con USDC y con Kona miren miren lo interesante de esta pool Kona con Dobu los dos proyectos en los cuales estamos hablando en este video están enfrentados en una pool dentro de SaucerSwap eso ya no lo dice todo con una APR del 14.76 Dobu contra USDC un 30.98% de APR y Dobu contra HBAR un 41.19% de APR entonces estas son las pools de las cuales les quiero participar aquí encontramos otra que son buenas dignas para ver pero pues no las quiero incluir en este video como HBros como Nardosh XPH y OHBAR entonces como lo veíamos acá dentro de Jeco Terminal aquí podemos ver que esta pool Dobu contra HBAR tuvo un crecimiento hoy del 14.13% y si y si buscamos por ejemplo a CONA tuvo un crecimiento del 12.32% y en lo que va desde el 17 de enero que fue el día en que salió ha tenido un crecimiento del 10.151% entonces si vale la pena prestarle atención a estas dos pools les dejo la información los enlaces en la descripción del video para que cada uno haga su propio análisis y su propio o sea que llegue a sus propias conclusiones para terminar quiero compartirles dos super noticias super alcistas para todo el ecosistema de Edera y es el nuevo miembro del consejo de Edera el concil de Edera que se llama Mondolés Mondelés esta es una multinacional que ya la vamos a ver y ya hace parte del concil de Edera para acelerar la adopción de la transformación digital y mejorar la eficiencia de sus negocios entonces cuando entramos a ver quién es quién es Mondel Mondelés pues vamos a verlo acá Mondelés es una empresa internacional es una multinacional con sede en Chicago que cotiza en Nasdaq con la abreviatura MDLS LZ perdón y es un monstruo aquí vemos que tiene pues activos para catalogarse como una mega empresa una mega compañía aquí la vemos en Nasdaq con un market cap de prácticamente 100 mil millones de dólares en el sector consumibles comida empaquetada ahí no es es un sector que no es de mi agrado todo lo que venga en paquete es una basura para la salud pero esta compañía mueve un market cap de 100 mil millones de dólares nada despreciable cuando cuando vemos acá pues esto fue el 14 de febrero dado a conocer hace 12 días que ya hace parte del consil y cuando se dio esta noticia hubo un aumento importante en el precio de edera para los que se preguntan por qué está subiendo edera pues cuando el consil se siguen sumando miembros y miembros de tanto poder económico miembros que van a usar la tecnología que tienen que usarla entonces Amondeles tiene firmas como o maneja marcas de reconocido nombre como Oreo como Ritz como Lut Cliff Bar Tate's Bake Shop entonces son son marcas de muchísimo calado de renombranza y algunos snacks como Cadbury Dairy Milk y Milka este es un chocolate súper conocido Toblerone que se vende prácticamente en todas las tiendas de cadena conocidas con una empresa con más de 91 mil empleados o sea es una multinacional entonces con que Mondelez que tiene pues tanto renombre a nivel mundial haya sido aceptada como otro miembro del consejo de edera y tenga que capacitar a las personas para que tomen estas estas pautas porque recuerden que para poder ser miembro del council de edera tiene que tener la tecnología en su empresa tiene que estar usándola y para votar sobre los proyectos no puede hacerlo si no está usando la tecnología entonces aquí dicen que están entusiasmados de continuar el compromiso con la transformación digital explorando las tecnologías de contabilidad distribuida junto con edera dijo xianxu líder global y coe de la estrategia digital blockchain en mondelez international si bien entonces esta es una noticia super alcista para edera y ahí es cuando uno empieza a ver como este tipo de noticias son las que generan el impacto y el aumento de la tendencia que está teniendo saucer swap que está teniendo edera y que empieza a tener estos tokens como cona y como dow entonces con esto me despido espero que esta información les haya aportado mucho valor recuerden que dentro de jekoterminal encuentran información muy completa para que ustedes puedan hacer sus propios análisis y de esta manera llegar a sus propias conclusiones nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos personas no ni 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 ni